A pesar de las restricciones y protocolos de seguridad para los viajeros, funcionarios con el Aeropuerto Internacional de Corpus Christi dicen que las cosas allí avanzan sin problemas. De hecho, las cosas están más que bien. En junio se estableció un récord ya que más de 60 mil pasajeros viajaron por CCIA. Esto significa que por primera vez desde la pandemia, las tres aerolíneas vieron un 90% de incremento en viajeros. No solo eso, sino que Kevin Smith, el director de aviación del aeropuerto, dice que la tiendita de regalos, el café y el restaurante dentro de las instalaciones tuvieron un ingreso adicional de 100 mil dólares. Yo creo que la gente está lista para viajar y hemos estado promoviendo Corpus Christi como un destino. Junto con BC Corpus Christi, hemos estado promocionando. Hay muchas cosas que hay que hacer aquí. Hay 70 millas de playa donde pueden manejar. Mucha gente no sabe que hay playa en Corpus Christi. Y bueno, pues los encargados nos dicen que están en pláticas para que dos aerolíneas más vengan a Corpus Christi. Más sobre eso se sabrá en el otoño.